El diputado federal, Saúl Huerta, suma ya tres ajustaciones por presunto abuso sexual de menores. De acuerdo a las denuncias, el legislador prometía becas o trabajo a estos menores para ganarse su confianza y después abusar de ellos. Los padres del menor que presuntamente fue agredido sexualmente por el diputado Saúl Huerta, acompañados de su abogada, informaron que solicitarán ante un juez que se reclasifique el delito de abuso sexual por el de violación. María narró cómo fue que el diputado invitó a su hijo a colaborar con él. Yo conocí al diputado Saúl Huerta cuando estaba yo trabajando en un tianguis y él iba a lo de las campañas. Él se acercó para decir que nos iba a brindar un apoyo porque mi esposa en ese tiempo tenía COVID. Mandaba mensajes a mi hijo porque le pidió su teléfono y pidió permiso para que lo llevara a la Cámara de Diputados. Ya para cuando me marcó mi hijo que eso fue el 20, 21. Ya para eso decía mi hijo que el señor le había hecho tocamientos. María y Raúl tienen miedo de que atenten en su contra. Mi hijo está mal. Nosotros estamos mal. Nosotros nos están amenazando. Allí en Puebla hay carros que están parados, esperándonos. Entonces nosotros tenemos miedo. El menor de 15 años recibe un tratamiento psicológico. Pues mi hijo está muy mal, está destrozado físicamente, emocionalmente. O sea, es un dolor muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Ahorita va a recibir terapia psicológica y no nada más él, también nosotros. Dice que realmente lo conoce y le da miedo que nos vaya a hacer algo, que mejor él prefiere morirse para que a nosotros no nos pase nada. Eso es lo que refiere. No come, no duerme, está aislado, se siente muy mal, se siente culpable. La abogada de la familia confirmó que este no es el único caso de persona tan buzo sexual del legislador. Tenemos el conocimiento finalmente de una persona, bueno, de un muchachito de Puebla, mismo que ya tenemos contacto con él. Está muy apenado, quiere que primero las cosas se hagan. digamos, en la fiscalía para que él pueda presentar una queja. Ya se cuenta con una carpeta de investigación de allá de Puebla. Hasta el momento, no saben si Huerta se encuentra en el país. La familia del joven agredido exige justicia. Porque hay veces que lloramos los tres, porque estamos en un lugar que no es donde vivimos y que no nos apoyen. De pisa y corre, Jorge Gutiérrez Chamón. Nada más falta que se les pelea. Además, ¿qué manera de abusar de las personas que están en condiciones más vulnerables? La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió, de manera temporal, los derechos partidarios del diputado federal Saúl Huerta mientras resuelve en definitiva su situación por las acusaciones de delitos sexuales en su contra. Y en más de este lamentable caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pedirá a la Cámara de Diputados el desafuero de Saúl Huerta Corona para solicitar así una orden de aprehensión en su contra. Seguramente hoy se termina, se cierra la primera parte de la investigación y estaremos ya actuando hacia la Cámara de Diputados. Es decir, ¿qué pedirían ustedes el desafuero del diputado para poder que se gire una orden de aprehensión? Sí, nosotros no podemos pedir una orden de aprehensión en tanto tenga la protección constitucional. Entonces, ¿ese es el siguiente paso, pedir el desafuero? Así es.